La Biblia tiene experiencias de amor de Dios hacia el hombre profundas. Jeremías dice, me sedujiste Señor y yo me dejé seducir. Tú fuiste más fuerte que yo, me sedujiste Señor y yo me dejé seducir. San Agustín decía, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, porque yo estaba fuera de mí y tú estabas dentro de mí. Hoy escuchamos como al joven rabí de Nazaret le preguntan, ¿cuál es el mandamiento principal? Es decir, es la legítima pregunta sobre qué es lo central, definitivo, lo más hermoso e importante en la vida del hombre. Preguntar cuál es el mandamiento mayor, es preguntar por lo más esencial. ¿Qué es esencial en mi vida? ¿Qué es esencial en la vida de las personas? Recordemos que los judíos tenían más de 600 mandamientos. ¿En dónde se encuentra el eje de la vida? Y la respuesta de Cristo es, tomada del libro de Deuteronomio, el Shema. Escucha Israel, Shema significa escucha. Shema Israel, escuche Israel. El Señor nuestro Dios es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. A tu prójimo, agrega a Cristo, como a ti mismo. Eso es lo central. Y debemos de grabarlo también nosotros en nuestra frente. Frente, esa era la indicación de la Biblia en el Deuteronomio. Graba estas palabras, grábatelas, polas en tu frente, ante tus ojos. Cuando salgas de tus puertas, tenlas en el lintel de las puertas, tócalo. Grábatelo. Lo central es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Nosotros los seres humanos existimos ante Dios y ante los demás. Los seres humanos, nuestra gran referencia es el amor. Dios, que es amor, y ese amor al prójimo. El amor a Dios y al prójimo debe ser nuestro horizonte. El horizonte único del ser humano. Ninguna ley, ninguna institución puede estar encima de esto. Nada, nada es antes del amor a Dios y de la moral prójimo. Todo lo demás son criterios secundarios. Todo. Nuestro criterio y la esencia de nuestro pensamiento y de nuestra acción es Dios y el prójimo. El corazón humano es inquieto y siempre va a entregarse. Solamente Dios y el prójimo es digno de ese amor. Todo lo demás tenemos que valorarlo, cuidarlo. Pero si tú le das el corazón, te pierdes. Y le pasa a la persona que en afán de triunfar, le da el corazón al triunfo. Se pierde. Quien da el corazón a la economía, se pierde. Dios y el prójimo son nuestros grandes referentes, son nuestras grandes normas, son los principios por los que nos movemos. Por eso San Agustín va a decir categóricamente, ama y haz lo que quieras, pero ama. El imperativo que nace de la experiencia interna. Sabemos que es un mandamiento. Pero no es un mandamiento porque venga de algo externo a nosotros. Cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, cuando lo hemos experimentado vivo. Cuando nosotros descubrimos ese amor que inunda nuestras vidas. Nadie puede llamar a Dios Padre, dice la Biblia, si no es por la motivación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo suscita esa experiencia en nosotros. Nosotros entendemos que es prioritario, no por idea, sino por experiencia. Porque estamos aquí hoy y no en el cine, como ya tanta gente, o en otro lugar. Por amor a Dios. Porque hemos experimentado su cercanía. Porque tu hijo se niega a venir a misa y te dice, no papá. Y prefiere irse a una cafetería que está llena de gente. Porque no ha experimentado la profundidad del amor de Dios. Cuando nosotros lo experimentamos, lo anhelamos, lo buscamos. Es todo para nosotros. La Biblia lo explica con palabras y libros hermosos. Por ejemplo, el cantar de los cantares. Es toda una narrativa sobre el amor profundo de Dios al hombre. Y como el hombre experimenta ese amor. ¿Cuántos pasajes de amor hay en la Biblia de Dios hacia el hombre? Toda. Dice Jesús, el amor de Dios hacia el hombre es como una mujer que ha perdido una moneda. ¿Qué se pone a hacer? A buscarla hasta que la encuentra. Es como un pastor que perdió una oveja. Deja las 99 y va y la busca. Y cuando la encuentra, ¿qué hace? La carga entre hombros. ¿Cómo es el amor de Dios? Entonces, y el amor de Dios, dice San Pablo, pues sobrepasa todo. El amor es comprensivo, es servicial, no tiene envidia, no tiene duda. La Biblia nos dice muchísimo de ese amor profundo. De eso habla la Biblia. Del amor de Dios a cada uno de nosotros, incondicionalmente. Porque el amor de Dios, dice Jesús, es como un padre de familia. Del cual uno de sus hijos se fue. ¿Y qué hacía? Anhelarlo. ¿Y cuando regresó? Lo abrazó. Lo perdonó. Lo curó. Quisiera preguntarles. ¿Quiénes de ustedes tienen una cruz del San Benito Abad? Una medalla o en su casa o la traen cargando. Levánten bien la mano quién tiene su cruz de San Benito. O la ha puesto en su casa. La gran mayoría. Y para quienes están en internet, saben que estamos transmitiendo esta misa. Pónganme like o un corazoncito o algo, si también tienen una cruz de San Benito. Bueno, y de todos los que tienen una cruz de San Benito, ¿alguien se sabe una frase de San Benito? ¿No? Algunos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, una o dos personas levantaron la mano. A ver, les voy a invitar a que saquen su celular ahorita. Y a los que están en internet, anótenlo. Bueno, si estás en tu celular, después lo anotas. O ponlo en una nota a mano. Vamos a aprendernos una frase hermosa de San Benito Abad. Es el que le tenemos tanta devoción para que nos proteja del mal. ¿Listos? Y lo publican ahí en su Facebook o en su Twitter o se lo envían en WhatsApp a alguien. No, es la primera palabra, no anteponer nada al amor de Cristo. San Benito Abad. No anteponer nada al amor de Cristo. No anteponer nada al amor de Cristo. Y así como guardas tu medallita, la medallita tendría que ser un signo exterior a esta enseñanza de San Benito. No anteponer nada al amor de Cristo. ¿Qué es lo que verdaderamente nos protege de la medalla de San Benito? Esto, cuando yo no antepongo nada al amor de Cristo, el mal no va a estar en mi casa. Cuando yo no antepongo nada al amor de Cristo, estoy como nuestra piedad lo dice, profundamente protegidos del mal. No antepongas nada al amor de Cristo, ni el partido de fútbol, ni el trabajo, nada. ¿Qué es lo único que podemos, qué pasa cuando sustituimos algo por Dios? ¿Qué es lo único válido? Si hay una persona enferma y por atender a esa persona, dejo de ir a misa, estoy obrando mal. Santa Teresa de Jesús decía, dejar a Dios por Dios nunca es un error. Dejar a Dios por Dios nunca es un error. Recuerden, nuestro horizonte es el amor de Dios y el amor al prójimo. Si vas a dejar de venir a misa por estar en los videojuegos, ahí es un error. Por supuesto, lo ideal es ordenar nuestra vida para tener los tiempos para todo. Quien quiere, puede. Hubo un explorador francés, de estos que a finales del siglo pasado buscaban los lugares más perdidos en el desierto, Charles de Foucault. Fue militar, estuvo en todas partes, hasta que un día encontró a Cristo. Y él decía, desde el momento en que entendí quién era Dios para mí, supe que ya sólo podía vivir para Él. E inmediatamente, e inmediatamente, se fue a vivir y hablar del amor de Dios en medio del desierto del Sahara. Y tarde o temprano, lo mataron por estar predicando a Cristo. Desde el momento en que entendí quién era Dios para mí, supe que ya no podía vivir, sino solamente para Él. El Papa Francisco, perdón, el Papa Benedicto, cuando explica cómo era Jesús, nos decía, su vida es una, toda la vida de Jesucristo era pro-existencia. ¿Qué significa pro-existencia? Vivir para el otro. Todo lo que hizo Jesús fue pro-existencia, hasta en la cruz. Eso fue la consumación de su pro-existencia. Donarse completamente. De hecho, lo sigue haciendo. Hoy recibiremos su cuerpo y su sangre. Es pro-existencia. Una vida para los demás. Además, amar significa que nuestra vida sea pro-existencia. Pro-existencia para tus hijos. Pro-existencia para tus padres. Pro-existencia para tu esposo, tu esposa. Y es que un discípulo amamos porque el amor es Dios. Dios, y así como el sol ilumina, nosotros somos la luz que sale de ese amor y que tiene que tocar los corazones. Dios irradia amor, nada más que amor. Y sus discípulos, ¿qué debemos de hacer? Los rayos que calientan el corazón de las personas. Cristo es la fuente de agua viva. Nosotros debemos desaciar la sed de amor del mundo. En la antigüedad, y los griegos para esto, por ser filósofos tan sólidos, lo hicieron y lo explicaban de un modo extraordinario. El amor se entendía de varios tipos de amor. Un amor que le llamaban eros o erótico. El que se da apasionadamente entre un hombre y una mujer que se aman. Y que es exclusivo entre ellos. Y que si es verdadero amor, no entiende que alguien más puede entrar a eso. Es únicamente ellos. A eso le llamaban eros. Otro tipo de amor le llamaban filia. De ahí viene filosofía, ¿verdad? Amor a la filosofía. O filantropía. Amor a los hombres. El amor que se da entre los amigos. Pero ese amor tiene una exclusión. ¿Cuál? El enemigo. Para los antiguos, la filia tenía ese límite. Aquel que me ha hecho daño. Aquel que no puedo amar. Aquel que me ha lastimado. Aquel que ha destrozado a mi esposa, a mi familia. El límite de la filia, del amor filial, era el enemigo. Jesús en el Evangelio nos propone otro tipo de amor. Que en las palabras bíblicas es agape. Y que se tradujo al latín por caritas. El amor de los cristianos es distinto. Porque Jesús nos dice, ama a tu enemigo. Ama al que te ha hecho daño. Reza por él. Y si alguien te asalta, dice, no solo le des la túnica. Dale también el manto. Todo. Y si alguien te obliga a caminar con él. Tantos pasos. Esos eran los soldados. Cuando un soldado romano veía a alguien. Lo obligaba a caminar con él. Cargando, poniéndole las cosas encima. Y estaban obligados. Los que estaban bajo el imperio. A caminar una determinada cantidad de pasos. Al lado del soldado para que descansara. Y dice Jesús. Cuando alguien te obliga a caminar con él. No camines a esa distancia. Camina mucho más. El amor que Jesús nos propone es mucho más amplio. Amar a Dios nos da una consistencia más sólida. Incluso para amar a aquel que hace daño. Para amar al enemigo. ¿Yo cómo puedo amar a alguien así? Con el ejemplo de Cristo. Cristo en la cruz estaba muriendo. Entregando su sangre. ¿Y qué dijo de sus enemigos? Padre. Perdónalos. Porque no saben lo que hacen. También lo mismo pasó con el primer mártir de la iglesia. San Esteban. Lo estaban apedreando. ¿Y qué dijo? Volteó a ver. Vio a Jesús en el cielo y dijo. Perdónalos. La fuerza del amor de Dios. Sobrepasa el amor meramente humano. Y las expectativas humanas de amar. ¿Qué es amar? Amar es conducir cada cosa a su perfección. A su verdad y a su belleza. Cuando yo amo, acompaño a mis hijos para que lleguen a su perfección. A su belleza. A su verdad. Yo acompaño a mi esposa para que llegue a su perfección. A su belleza. A su verdad. Cuando yo acompaño a mi hijo. A mi alumno. A mi compañero de trabajo. Lo amo cuando busco su perfección. Su bien. Miren. Dios no nos ama porque seamos bellos o perfectos. Lejos de eso. Nosotros somos bellos. Perfectos. Ante Dios. Por su amor. Porque Él nos ama. Nos hace dignos. En la misa. Voy a decir en un momento más. Te doy gracias. Porque nos haces dignos de servirte. Servimos a Dios no porque seamos dignos. Sino porque Él nos hace dignos. Y también en la misa vamos a decir en un momento. En la antigüedad decían. Surzum corda. Levantemos el corazón. La orientación del hombre es levantar su amor hacia Dios. ¿Es posible un amor como el que nos pide Cristo? Sí. Levantando nuestro corazón. Corazón. Quiero terminar este momento de reflexión con otra oración de Charles de Foucault. El que decía desde el momento en que entendí quién era Dios para mí, supe que ya sólo podía vivir para Él. Bueno, Él tiene una oración muy hermosa. Se llama la oración de abandono. Dice, puedo todo lograrlo, abandonarme completo porque te amo. Quisiera compartir con ustedes esta oración. Del viato Charles de Foucault. Y los voy a invitar a que la repitamos en el corazón. Padre mío. Me abandono a Ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal de que Tu voluntad se haga en mí. Y en todas Tus criaturas. No deseo nada más. Dios mío. Pongo mi vida en Tus manos. Te la doy, Dios mío. Con todo el amor de mi corazón. Porque te amo. Y porque para mí, amarte es darme. Entregarme en Tus manos. Sin medida. Con infinita confianza. Porque Tú eres mi Padre. Amén. Nos ponemos en pie. ¿Qué significa? Para mí. Sigue. Para mí.